Muy buenas chavales y bienvenidos a un truco tutorial de SemaGamer, hoy os traigo un truquillo para que podáis conseguir la bolsa de los atracos, como veis yo la llevo colgada a mi espalda, vale y el truco consistirá en algo muy sencillo, vale lo primero que haremos es irnos a algún Amunation, no importa cual, vale porque vamos a comprar un elemento que está en todos, bueno de hecho todos los elementos son comunes en el Amunation, vale lo que vamos a comprar es un paracaídas, así que bien entraremos en la selección de paracaídas y bajaremos hasta mochilas de paracaídas, bien y aquí buscaremos el modelo de Israel, vale la bandera de Israel, que por aquí debe andar, aquí, bien la compramos y listo, ya no tenemos que hacer nada más, ya podemos salir, bien y una vez comprada la mochila de paracaídas de Israel lo que buscaremos es una barbería, vale una peluquería, yo lo que estoy haciendo ahora es cambiar mi ropa, porque depende de la ropa que llevemos puesta, el truco no sale, de acuerdo, entonces yo voy a poner esta, que sé que sale, la que llevaba puesta, la acabo de probar y no funciona, vale depende de la ropa nos funcionará o no, depende de la ropa nos funcionará con una mochila o con otra, yo os lo voy a enseñar con la de Israel, que es la más común, vale ahora lo que tendremos que hacer es equipar el paracaídas, lo conseguiremos abriendo el menú de interacción, vale, entrando en inventario, vale, entraremos en el interior del paracaídas y en la opción donde marca paracaídas no, lo pondremos en sí bien, una vez hecho esto simplemente cerraremos el menú y vemos que el paracaídas nos queda equipado, vale, entraremos dentro de la barbería, peluquería, vale, con el pad direccional derecho accederemos a las opciones y simplemente saldremos de ellas y vemos como la mochila del paracaídas se cambia por la bolsa de los atracos y ya está, ya la tenemos en nuestro poder, ahora solo tendremos que guardarla para mantenerla ahí me imagino que todo el mundo sabe como guardar una indumentaria, pero por si acaso, bueno, voy a decirlo que nunca está de más, vale, así que lo que haremos ahora, por ejemplo yo lo que tengo más cerca es una tienda de ropa así que me voy a ir a la tienda de ropa, entraremos dentro y buscaremos a la dependienta, dependiente o dependiente, no sé si en alguno hay algún dependiente vale, accederemos a las opciones con el pad direccional a la derecha y pulsaremos la X para editar las vestimentas, vale, así que escogeremos un slot vacío y le cambiaremos el nombre por el que nosotros queramos bien, y una vez hecho eso simplemente daremos el listo y ya está, tendremos la bolsa guardada dentro de nuestras indumentarias por si algún día esto lo parchean y nos apetece volver a llevar la bolsa, la tenemos ahí guardada y eso es todo por mi parte chavales, así que aquí me despido, no sin antes recordaros que os paséis por el canal, suscribiros para disfrutar del nuevo contenido diario de GTA V online espero veros en el próximo vídeo, hasta otra y que os peten